Ahora, en el aire. Si, nunca diste una vuelta en el aire. ¡Es un aborto! ¡Es un aborto! ¿Está la novia del muchacho este? Lo tienen que hacer una fiesta. No, no, primero que doy la vuelta en el aire. ¡Oh, mirá! ¡Mirá, mirá! ¡Así es la vuelta! ¡Es que le quedan la vuelta ustedes! ¡No parís! ¡No, está filmando! ¡Dale! ¡La cabeza sigue en piso! ¡No quiero! ¡Dale, gati! ¡Dale, gati! ¡Ya cagado! ¡No quieres! ¡Ya que pases! ¡No chagado, gati! ¡No chagado! ¡No chagado! ¡Aki, no chagado! ¡Hale! ¡Aha! ¡Un, dos, dos! ¡Op! ¡¡Mue-a! ¡Jajajajajaj! ¡Jajaja! ¡Jaja! ¡Pingá la labia! ¡Pingá la labia! ¡No se ve! ¿Cómo es Zoom? ¿Cómo es Zoom? ¿Cómo es Zoom? El celular realizo todo como el Zoom. ¿Cómo es Zoom? jajajaja no me sirve ahora me sirve la pared jajajajaja le iba a pasar como 5 le iba le dieron 2 vueltas le dieron 2 vueltas loco le dieron 2 vueltas loco arrancamos de la silla y después arrancamos como? no, esta muy cerca la pared ae va la buen me esta agarrando mal no, se debe de arreglar ah 1 no, no no, no dale dale, dale, que falta poquito me sigue la paria que... me apicho no no, no. porque ya estoy vos cuando apoyas el pie ahi..